Vale, hola a todos chicos, ahora con la presentación, pero escucha un segundo Ay No puedes parar Ni un minuto, tío Hola, el subs buggeadas ha vuelto luego de un mes Me siento un abuelo Muchas gracias por la sub Bueno, leo el nombre, ya que lo he dicho, reincito Muchas gracias por la sub, gracias por el prank, gracias por los 14 meses Tengo un volumen un poco bajo, espérate El subs buggeado ha vuelto luego de un mes Me siento un abuelo Bro, yo a veces he estado un mes también sin venir Y soy el que hace los directos, así que no te rayes Muchas gracias, tío, por la suscripción y los 14 mesazos, eh Locura, bueno, lo que iba a decir, vale chicos, hola a todos Hola Ahora, ahora sí, es que justo Iba a empezar el directo, o sea, iba a terminar el contador Este Greggy, el contadores Y Shirt, he dicho Yo es que siempre me silencio para presentar los directos Porque estamos en llamada y empieza a hablar Un montón de gente y me vuelvo loco Y Shirt nunca me deja hablar, empieza a gemir Y conforme estoy diciendo eso, Shirt ha empezado a ahogarse Por eso me he de silenciar, porque todavía estaba Él solo Con, creo que era agua Mira, está en el chat Y he dicho, tío, no puede ser, no puede ser verdad, tío Porque iba a decir, bueno, va, venga, empiezo directo y no pasa nada Pero es que justo cuando voy a dar el botón Justo cuando voy a decir, hola, nada más justo empieza Empieza a morirse Bueno José Carlos, 1324 Muchas gracias por la sub, José Carlos Facherichu, muchísimas gracias por suscribirse Bueno, muchas gracias a todos por venir al streaming De hoy, me he estado hablando por WhatsApp, ¿vale? No he puesto ordenador, soy yo Entonces, os comento lo que vamos a hacer hoy, ¿vale? Hoy Es un día completito Ayer nos pasamos No fue ayer Fue antes de ayer Fue antes de ayer Antes de ayer, en el último directo Nos pasamos el Platas contra Zombies Bueno, me lo pasé yo Vosotros no hicisteis nada Nada más que liarme A ver, no todos Había gente que estaba intentando El bien Al final no regalé ni una sub Me pasé el juego Me he pasado El Platas contra Zombies Entero Sin morir Ni una vez Y creo que he perdido Uno o dos cortas de espe Ya está Juegazo brutal Además hubo como mil personas por ahí Que para mí es Pecha de gente O sea que Muy épico Muy épico Y Nos pasaremos el dos ¿Vale? Tres Vale, pues tres cortas de espe Vale Da igual, ¿vale? Nos pasaremos el dos también En ese Si hago lo de las subs Me muero Así que habrá que plantear una estrategia nueva Pero bueno, ya lo haremos Hoy no Porque tampoco creo que todo lo directo Ahora sea de Platas contra Zombies Hoy Lo que vamos a hacer va a ser Clash Royale Porque me compré La puta movida de la tablet Y no sé qué Y no sé cuánto Que tengo hasta el staff Como un puto pardillo Para poner la tablet así Hermano ¿Qué me creo, tío? ¿Qué me creo que soy yo, tío? ¿Esto qué es? Es peroso, tío Pero bueno Por lo menos para hacer dos directos Porque solamente he hecho uno de Clash Royale Hoy no va a ser todo el día de Clash Royale Porque es que si no nos volvemos locos Lo que pasó la última vez que hice directo de Clash Royale Es que los viewers Fueron así, ¿vale? Hacemos gráfica Los viewers, ¿vale? Eso hicieron Porque claro Tú dices Hostia Qué guapo Clash Royale Oh, gracioso Encima estábamos haciendo mazo troll Wow, súper divertido Contenido Qué guapo Aunque no te gustaba el Clash Royale Se podía abrir el directo Luego ya se convirtió en yo Intentando ganar un puto torneo Y la gente decía Wow, esto es depresivo Deprimente Y se fue todo el mundo Entonces vamos a intentar subir de arena Para que pueda abrir por fin Todo el pase de batalla O el Pass Royale Creo que se llama, ¿vale? Porque lo tengo entero Desde hace como un mes Y quiero abrir todos los cofres Cuando suba la arena Para que me den las cartas de esa arena Y después Cuando venga Robalo Que vienen dos horas Así que va a ser máximo dos horas de Clash Royale ¿Vale? Y podemos hacer más cosas también Podemos hacer mazo Mazo trollero Con el Chwerf O lo que sea Después Nos vamos a intentar pasar El último mapa del Devour ¿Vale? El Devour Si no acordáis que juego es Es el de El de Los que van con Las gabardinas estas rojas De miedo Que el último vídeo Jugó Padlock Y se cagó de miedo Bueno El Devour es El videojuego En el que surgió Esta cara Que la habréis visto En 200 millones de sitios Porque es que estoy obsesionado Con esa foto, tío Espérate que la encuentre El Devour Es donde surgió Esta expresión facial ¿Vale? El primer día que jugamos Devour Casi me da un infarto ¿Qué tal? He vuelto con más ganas Para estar aquí Viéndote otra vez Gracias Ahora leo las cosas Que tengo pendientes Muchas gracias chicos Que los principios directos Siempre son re Re Houlson Estuve ronco Una semana ¿Vale? Después de jugar eso Fue cuando Halloween ¿No? Si, fue en Halloween Y luego el segundo mapa Lo intentamos Pero no nos lo pasamos Que fue el de las ratas El primero era de cabras Y el segundo era de las ratas No sabemos de que va El tercer mapa Pero vamos a intentar pasándolo Y Va a estar Espérate que estoy pensando En mi cabeza Para no decirlo mal Si, voy a estar O sea, yo obviamente Robalo Matías Si está haciendo una miniatura Y eso Pero si le da tiempo Y Schwartz ¿Vale? Los cuatro mosqueteros Madre mía Que puta locura Puede ser eso Uff Puede ser horrible Juego de miedo Clash Royale Que también es de miedo El Clash Royale Es de terror psicológico ¿Vale? Entonces hoy sería una tarde Muy trepidante Muy interesante Y ya está Es el plan ¿Vale? No sé si haremos Alguna otra cosa más Está pendiente también Atento ¿Vale? A los que os guste El SCP SCP Container Bridge El juego este de los SCP número 44 Un guante que si te lo pones No puedes parar de masturbarte ¿Vale? ¿Sabéis qué juego? Para los que os gusta el SCP Nos queremos pasar El SCP Multiplayer El Container Bridge También con Serti Con Matías Y no sé quién más apuntará Uff Cuidado, eh Cuidado 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 con ese juego Porque lo mismo me vuelvo El puto loco, tío Lo mismo me vuelvo loco, tío En fin Y ya está Y el Plata Contra Zumbidos Que también será próximamente Y hace bastante Que no jugamos Fornite Fuera coña Desde que metieron los dinosaurios Pero es que como hay tantas cosas En verdad mejor, ¿no? Más variedad Fornite siempre va a estar ahí Y si en algún momento No sabemos qué hacer Pues mira Un Fortnite Has metido pizzas Es que no me merece No era worth it Para mí ahora mismo Meterme Me ha jugado Fornite Solo por lo que has metido Pizza O pizza Como lo llaméis ¿Vale? Entonces Pues eso Vamos variando Vamos variando Vamos cambiando contenido Habrá una cosa Que me apetecerá ver más Otra cosa que menos Y si no me apetece Pues vaya a hacer otra cosa Que no pasa nada Obviamente ¿Vale? ¿Qué cojones? Agradezco cosas Muchas gracias JuanFranc777 TWT JuanFran por ese piezo de Prime Los suscripciones Los dos mesazos Muchas gracias JuanFran Sogra de bludo La concha de tu hermana Killerparejo002 Te vas enfocado Killerparejo002 Muchas gracias por el Prime Los cuatro meses ¿Para cómo te vuelves a ir De juerga Para otro lugar abandonado? Buah Pregunta que te pega Directamente en el alma Eh No tengo ni idea No sé No sé No sé Se vienen cositas Se vendrán cositas No lo sé tío No tengo ni idea ¿Sabes lo que pasa Con los vídeos De lugares abandonados Que Eh Ocupan un lugar turbio En la comunidad de Youtube Porque hay mucha gente Hace años Hace años Si que había mucha gente Que hacía vídeos De lugar abandonado Sin ninguna intención extraña Simplemente era Ir Lo grababas Lo grababas Y fuera Que está igualmente mal Porque te estás metiendo En un sitio Que es propiedad privada No deberías Pero vale Pero es que después Se puso de moda Lo de Hacemos una ouija Para que el demonio No sé qué No sé cuánto Eh Visitamos lugar abandonado Aparece fantasma De mi primo muerto ¿Sabéis? Entonces ya es como que Ahora con tanto clickbait Que se ha hecho Con fantasma Y todo eso Si subo yo un vídeo Que sea Bluetooth abandonado No sé qué Un montón de gente Que le salga Incluido vosotros ¿Vale? Si no supierais Lo que estoy diciendo ahora Pensaríais ¿Qué coño es esto tío? ¿Qué es esta puta mierda? Entonces Hacer vídeos de sitios Abandonados En 2022 Es raro Es raro Y hay que hacerlo muy bien Porque si no Eh Hostia Conviste un clickbaiter Penoso básicamente Bueno por cierto El streaming de hoy Está patrocinado Por el puto perro Que no se calla ¿Vale? Respetos al perro Sin ofender ¿Vale? Seguro que es una mascota Adorable A lo mejor Un poco mal educado Pero eso es culpa De los dueños No del perro Pero es que el perro No se calla Nunca Si lo escucháis Pues es lo que hay ¿Vale? No voy a cerrar la ventana Porque si cierro la ventana Cuando me tiro Dos horas y media En directo Luego cuando termino Y salgo de mi cuarto Y entra mi padre O quien sea Y dice Dios Huele A puto cordero muerto En tu cuarto ¿Vale? Así que Pues nada Hay que abrir la ventana ¿Qué será va a hacer? Guadalito57 Gracias por el primer ¡13 veces! Hermano Este te lleva aquí toda la vida Guadalito Muchas gracias Hola Miguelinho ¿Qué tal? He vuelto con más ganas Por estar aquí Viéndote otra vez Saludos militar Como a todos los que lleváis Aquí toda la vida Los generales Sí, he dicho He dicho 13 ¿Vale? He dicho 13 ¿Cuánto hace que no te duchas? Me ducho día sí Día no ¿Quién era el que dijo eso En una ¿Quién era el que dijo eso tío? En un En un video Un directo de Auronplay No, en un video de Auronplay O algo de eso ¿no? ¿Qué tal? ¿Me ducho día sí? Día no No es por eso Es porque mi cuarto Tiene una maldición ¿Vale? No sé de qué están hechas Las paredes y el suelo Pero con que alguien esté aquí Cinco minutos Ya huele mal Es increíble Así que yo Pues intento tener La ventana abierta Abro la puerta Para que haya corriente Paso el aspirador Todos los días ¿Sabéis? No es broma Casi todos los putos días Paso el aspirador Pero es que aún así No sé por qué Huele mal Es que yo creo Yo creo que va a ser No sé tío A lo mejor es que ¿Sabéis los muebles estos? Es que no los veis ya Porque el mueble donde está Nemo Yo creo que ese mueble No se ha movido en Seis meses Seis meses o siete meses Entonces claro Se va metiendo ahí polvo Eso tiene que oler ¿no? Es que no sé Porque no sé No sé Pero bueno Es una puta maldición La maldición de la peste Ref 54 Lo hace por los 10 bits Pelimoreno 5 Gracias por el prime Pelimoreno Muchas gracias por suscribirte Y los que estéis ahora pensando Que asco no sé qué Hermano No seis puto mentirosos ¿Vale? Yo soy una persona observadora Y me considero Bastante limpio Aunque no me queráis Me suda la polla ¿Vale? Yo he ido A un montón de casas Que vive gente Joven Rollo de mi edad Y de la vuestra Y he visto Cada cuarto De mierda Cada cuarto Esqueroso Con ropa Sucia Por el suelo Pero puta basura Literalmente Yo qué sé Botas vacíos De patatas fritas Bolsas de plástico Y estoy seguro De que vosotros Muchos de vosotros Tenéis el cuarto así Así que os calláis la boquita ¿Vale? Antes de decirme nada Porque cuántos directos He hecho en mi vida ¿Cuándo habéis visto Esta cama deshecha? ¿Cuántos de vosotros Tenéis la cama deshecha Ahora mismo? Y no vale Si os la ha hecho tu madre Si os la ha hecho tu madre No cuenta ¿Vale? ¿Cuántos de vosotros Tenéis la cama deshecha Ahora mismo? Un puto huevo de gente seguro Y si me ¿Veis? Sí Ahí está Hay que ser honesto Esta cama Jamás La habéis visto deshecha Jamás Y está en el bifondo Siempre ¿Cuándo cojones? Hago las cosas bien Pero es que huele mal Este cuarto No es mi puta culpa ¿Esto qué venía, tío? ¿Sos viejo? A ver ¿Soy más viejo que vosotros? Sí Ah, lo acepto No tanto como AuronPlay Y el hijo de puta Se sigue poniendo gomina Así como si estuviéramos En 2004 Pero Sí Soy más mayor Que la mayoría de la gente Que hay aquí No me sale barba, eh Eso diré Así que por ahí Mira Qué puta depresión No sé qué ha sido Este principio de streaming No sé qué cojones Está pasando Me voy a silenciar Hola 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 Sergio ha muteado Todo el rato Y se va para cuando vuelve Miguel, si hemos visto tu cama deshecha Si hemos visto tu cama deshecha en un vídeo Me extrañaría mucho Bueno Era una intro, sí Era una intro que la dijiste Dijiste Es la primera vez que veis mi cama Sí, pero lo hice aposta por el Comedic Purpose, ¿sabes? Para el fan Feliz cumpleaños No es mi cumpleaños Ahora vacilas Oh Ahí está Videojuegos Clash Royale Ponga música épica Vamos a poner Va Hostia, espérate A ver si están los del chat Como siempre Ni de coño No les he dado tiempo Hoy no he avisado Que va Hoy no se han enterado, eh Hoy en el clan No se han enterado, chicos Bueno, vamos a hacer la broma ¿Qué cartas quiero? Yo qué sé, tío Ah, sí, sí Lo he encontrado 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 Vale Contexto, ¿vale? Bueno, espérate Voy a compartirle pantalla, ¿sí? Sí, comparte, por favor Porque no me va nada más que alian más Pero bueno Eh, sí Que yo coacheo con Mixwell, tío Tú nunca coacheas bien Eh, Miguel Eh, fui nominado a los Inland, tío ¿Fuiste nominado a los Inland de mejor coach? Locura, eh Cristinini Qué guapo, tío Lesla Me voy a tener que Vale Me voy a tener en serio En serio De verdad Otra vez De verdad, chicos De verdad De verdad ¿Cómo hago para que no se escuche? Eh, otra vez, tío Otra vez No puedo No puedo más, tío No puedo 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 Pero necesito ver tu mazo Estoy compartiendo pantalla ya, ¿no? Sí, sí Pero necesito ver tu mazo Escúchame ¿Cómo hago para que no se escuche? Eh, ya no se oye Eh, música, pero O efecto Quita efecto Pero es que no Si quito los efectos Luego no se escucha nada en el juego Es penoso Bueno, da igual Hago contexto rápido, ¿vale? Contexto rápido Tengo la... Esto se termina en 10 días Pero yo terminé El pase de batalla este Literalmente el segundo día que estaba, ¿vale? Eh... Pequeño vicio llevaba yo A mi pueblo Tremendo Entonces, no he abierto nada porque estoy esperando a subir de arena para que así los cofres me den cartas de la arena nueva Que es La selvática La de... La de los duendes ¿Vale? Esa La cambiable Esta carta no la tengo Esta carta no la tengo Esta carta no la tengo Y creo que esta tampoco Estas dos sí Sí, ven, sí, ¿no? Las tengo desde que estaban en otra arena Entonces El plan es subir Bueno Y luego vengo los cofres Problemita Es un puto matado De mierda, ¿vale? Entonces Vale No tengo ni... No tengo ni mazo Pensado Pero nada De nada en la vida Entonces Pues habría que ver como Hacerlo, tío La verdad Este mazo es el que me dijo Robalo porque Robalo es Pekka Player Y él sabe que voy a jugar Pekka Yo no Los putos de sonidos Ya no sé por jugar Pekka Porque juego con su mismo mazo Sin puto Sin... Entonces, ¿qué hacemos? Sin personalidad A ver, tú Me da igual Tengo un montón de mazos Y ya no sé jugar con ninguno Mira Este ¿Dónde está? Este me gusta mucho No tanto Me gustaba más cuando no tenía la... La monta carreros Está aquí porque no sé usarla, tío Guapísimo He buscado antes en Google He buscado mejores mazos Arena no sé qué Y me ha salido... Me ha salido este, tío Me ha salido este mazo ¿Este mazo es bueno? Es que es gigante, tío No sé, eh No, no, es gigante Está chetado, eh A ver, está bien Se me ha caído la polla Joder Ahora, no, ahora en serio Ahora en serio Es un muy buen mazo, eh Están los minos Están la mosquetera Están los... Es que no sé, tío No sé, no sé, no sé He buscado mejores mazos Clash Royale Y me han salido... O sea, de la arena Mejores mazos de la arena 8 Actualizados en 2022 Cuidado, amigos Que te puede salir cualquier tipo de tontería, eh Que no... Que no quiero dar una mierda a vosotros ¿Vale? Hostia, qué pereza, tío Bueno, a ver Tampoco me van a trascar hacer Las putas cookies A ver, mejor el mazo Ciclado rápido con montabuercos Pero literal Rapidísimo Espera, que se ve todo chico Ese mazo es muy bueno, eh, Miguel Muy bueno Mazo con globo Este es el que usaría Matías El de globo Utiliza el de globo Utiliza el de globo Pero, ¿minero? Ah, es bueno, bueno, bueno Haces bait de minero Puede hacer... No, utiliza el de montapuercos Que es mucho más sencillo Ponte el de montapuercos Ese... Ay, pero yo... Tengo el gigante... Ah, sí, sí lo tengo Este mazo es buena cosa Ah, es bueno, es bueno, Miguel Escúchame, es el típico... Es el 2-6, ¿verdad? El puto 2-6, ¿eh? El 2-6, sí El 2-6, sí El 2-6, sí Hay que ser muy bueno para jugarlo, ¿no? No, es fácil Es fácil, es fácil Es un mazo de ciclo rápido fácil ¿Fácil el 2-6? Hermano, me tiran un megacaballero ¿Y qué hago? ¿Me hago qué? No, le tiran los mini... O sea, los esqueletos por centro Unos se dispersan El megacaballero mata a uno Y sigue a los demás O le fácilmente le puedes tirar El snowman Y se va el otro Ser, tú mismo te das cuenta Diciéndolo El 2-6 es un mazo De mucho... De mucha calidad No, yo te lo puedo explicar Yo te lo puedo explicar Mira Para defender un megacaballero Lo único que tienes que hacer Es tirar el golem Por el centro Que vaya por la otra dirección Es verdad, tío El peor coach de la historia No hagas ni... Me voy a cabrear, tío El coach de los porros Se fuma cuatro porros Miguel, te han dado bits Y... Yo las le diría Sí, joder Eres un desgraciado, tío Richard2210 Muchas gracias 10 bits Richard, era un grande ¿Cómo se aprovecha? Y vienes a Pollardientes69 Por el primer de los tres meses Y la persona que te suscriben No le dio tu nombre Me van a banear Me suscribí mientras jugaba pvz Y no salió xd ¿Qué tal estás? Guapísimo Estoy fachero Estoy bien, estoy bien Tumba la casa Es que ahora en mi directo Ponga aquí debajo No, aquí Que ponga Último subpollardientes69 Es denunciable, creo Pero bueno Vale, va Ponte el 2.6 No, el 2.6 es imposible Partida para calentarse Y cambiar mazo Vamos a ver Escúchame, imagínate Que resulta Que el puto mazo que tengo yo Que es penoso Resulta que se me da bien Pues ni me lo cambio, ¿sabes? Vamos a probar Yo estoy alto el volumen A ver Eh Me acerco a este Vale Vale, se me escucha mejor Hostia, es que esto es un lío Ya está el tonto el culo Con el minerito Vale Yo empezaré con brujas Entre atrás ahora Lo malo de mi mazo Este mazo Que es el que me hice yo Que por algún motivo Me sirvió mucho Para subir de arena Es que es súper defensivo Entonces Luego nunca sé Qué hace Fuma porros No, es la princesa Ya ha tirado el tronco Acabo de tirar el tronco ¡No! Luego pues él ha estado muy cerca No sé jugar Tiene espejo Tiene espejo Vale, tiene espejo Creo No, no tiene Vale, vale Ahora guarda el exil Guarda el exil No te calientes No te calientes Eso no tiene ningún fin Pensaba que iba Pensaba que iba a defender El Pensaba que iba a defender El dragón Vale, vale Sí, sí, no Ese tipo de comentarios Si me gustan Porque es que yo no sé jugar Y soy jugador de calentada ¿Sabes? Yo en cualquier momento Vale, vale En cualquier momento Pillo y te Y me puedo gastar Y sí por la puta Vale Empieza en la otra fila Por la princesa En la otra fila Me va a tirar Me va a tirar tronco Sí, por eso Es lockbait, lockbait ¿No? ¿Qué va que lockbait? Con la princesa no, tío Ahora Buena Buena, 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 buena Me ha gustado Me ha gustado Mierda los esqueletos, tío Da igual, igual Me han culeado, eh Da igual, igual Eso sí ¡Vamos! Un Jijijijaba Mete presión Mete presión Todo es psicológico, tío Bien jugado Joder He hecho Jijijaj Y me ha hecho bien jugado Gracias Es que ahora No puedo ser mala persona, tío Si el otro es buena gente Vale Defiende Me va bien el wifi, chicos Mira, mira Terrible, eh Ya deseteo la Valkyria Terrible Vale, vale Defiende con Valkyria Bueno Es que estaba esperando El puto minero, tío No tengo nada fuerte Para el minero Pero bueno Tampoco es que quite mucha vida ¿Qué hago? Nada, aguantalo, aguantalo Fuma de porros Esos dos Cañón ¿Qué hace? Se ha equivocado Ahora o nunca, chicos No, que tiene Sí, tiene el tronco Pero lo va a tirar para la princesa Soy un mago Oh, buena Soy un mago 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 Un mago, tío Vale Este tío es tonto Fuma porros Vale Vamos a Ahora tronco, tronco Acabo de tirar tronco Gilipollas, ha perdido Ya, pero tú también No, no, no Yo no he perdido Ah, no, no Bueno Ahora aguanta los 10 segundos Aguanta Tira todo defensivo Sí, sí, sí Full defensivo Vale Con muerto a caballo Qué ascomedar minero, tío ¡No! Hijo de puta ¡Bravo! ¡Bravo! Levitz, Miguel Tremendo gameplay Buena suerte ¡Vamos! Chicos Se me está levantando la torre Tesla Añadimos cola ¿Qué hago? Es que Tío Que le falla En realidad Este mazo está bien Pero le falta algo Mega caballero Lo cambiaría Mega caballero ¿Sabes quién juega con mega caballero? Los niños que no tienen padres Eso juegan con No El mega caballero Tengo un mazo No, no, no Tengo un mazo con mega caballero ¡Ya está, fiesta! No, cambia, cambia, cambia Cambia, cambia Cambia una cosa del mazo Cambia El mega esbirro Por un príncipe oscuro ¿Te has fumado? No, no he fumado nada Por ramen Hoy no No, no, porque tienes todas cosas aéreas No, que va ¿Ah? ¿No? Yo solo he jugado con cosas aéreas Es que ¿Sabes lo que pasa? Que el mega esbirro O sea, el mega caballero No, el mega esbirro Defensivamente está bastante bien Ya, pero el mega caballero Defensivamente también Porque te tira cualquier cosa Que tenga muy poca vida Y lo bueno es que tiene Daños de aéreas Todo el chat es No le hagas caso Yo no estoy viendo eso Yo no estoy viendo eso Estoy viendo el chat Y no veo nada Cada vez que me giro Leo que alguien le pone No le hagas caso Cambia el mega esbirro ¿Ves? Walfair Walfair 009 Muchas gracias por los 101 bits Walfair Era un grande tío Muchas gracias ¿Qué cambio? No le hagas caso ¿Nos callamos o qué? No le hagas caso Haz caso a Miguel de verdad ¿Ves? Haz caso a Miguel de verdad Ya he dicho uno Vale, mira Este mazo no me gusta ¿Vale? Es un puto penoso Entonces vamos a una cosa Mazo nuevo Pon Vamos a hacer Shirt Strategy Shirt ¿Qué mazo uso? Vale Yo te diría el 2.6 Que es el más fácil No Que el 2.6 No es fácil Tú fumas porros Baja, baja, baja Vale, princesa Ponte princesa Espérate Si tú quieres que use el 2.6 Intento el 2.6 Pero que ese mazo es imposible Intenta el 2.6 Y yo te hago coach Pero tranquilízate Tienes que jugar tranquilo Vale Vale ¿Qué cojones? Ya estamos Ya estamos con los porros Tío Venga, vamos a usar el 2.6 Esto va a salir de mal Va a ser para meterlo Pero ¿Cómo va? No No, 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 no Escúchame, escúchame 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 Déjame hacer el A ver, voy a poner el 2.6 Y luego lo voy a cambiar un poquito ¿Vale? No, pues ya no es 2.6 No, pero por una Es que, tío Es muy difícil Prueba el 2.6 Prueba el 2.6 Hazme caso Te va a gustar Es muy divertido de usar Es imposible de usar A ver ¿Cuál es el 2.6? A ver El tronco me gusta, la verdad No me escondo Está arriba el tronco El tronco está arriba O sea, el tronco El cañón, quería decir Soy tonto Vale Y la bola de fuego La verdad es que también Me pone un poquito cachondón Pero el resto de cartas No se usa Es que además A mí el motapuercos No me gusta, en verdad Timmy te va a poner Ponte el 2.6, tontito Vale Me parece Un master Mira No hay daño No hay daño de área No hay daño de área Esto es muy difícil de usar Cher Estarse quieto ya Estarse quieto ya, tío ¿Qué ha sido eso? Lo estoy viendo Y para tu rango Y para tu nivel Que tienes en Clash Real No No, no, no Puedes ponértelo No puedes ponértelo Cambia Ponte el mazo original De todavía El heterosexual De todavía Y cambiate El megafirro Por el megacaballer Eh, mega El último tiro Escúchame, no Cher No Te he dicho que vamos a hacer un mazo Que tú querías que jugara No sirve Coger mi mazo Y cambiarlo Tiene que ser Vale Juega con el 2.6 Juega con el 2.6 Venga No puedo poner algo Que tenga daño de área Adrián ¿Qué cojones estás haciendo, tío? Nada El micrófono te pega Unos petardazos Que parece un explosivo plástico, tío Mira, déjame por lo menos Poner esto para el daño Lo cambio por el Te puedo cambiar Eso por el Por el espíritu de hielo Vale 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 Es 2.8, tío Es que ahora da depre, tío Es que Tiro, pero es que Antes era un 2.7 No un 2.1 Bueno, va Venga ¿Cómo? Esto va a salir de mal Vaya espectáculo lamentable Vamos a dar, tío Sí, por favor Me da toque Caerse la boca Yo no sé jugar con el 2.6 Ni con el 2.7 Ni con ninguno que cueste poco En este mazo Tienes que esperar Que el rival empiece Es defensivo tome, ¿no? Vale Me van a follar Me van a follar en 4K Pues nada, tío Cuando quiera, ¿eh? Me están tocando Le tocan ¡Bravo! Vale Ahora, ¿cómo se defendería esto? Este mazo va de Ir moviendo las tropas De un lado para otro, ¿no? Para que Lo he tirado muy pronto Encima le ha hecho el cañón Me ha salido todo mal Me ha salido todo mal Buah, qué mal va a salir esto, ¿eh? Chicos, yo creo que esto va a salir fatal, ¿eh? No sé jugarlo, tío No tengo ni idea Encima el puto Sier me dice Venga, juega esto y se va ¡Hijo de puta! Es mini P.E.K.K.A. Ya, a ver Nada, nada Es tontería Me voy a dejar, me voy a dejar Me voy a dejar Es imposible, tío ¿Qué voy a hacer yo con este mazo, tío? ¿Para qué le hago caso a Sier, tío? Tira más centro el cañón Nos llevamos de paseo a este hombre Ese es el plan, ¿no? No te apuerco Me va a tirar otra vez el mini P.E.K.K.A. Menos mal Es que encima me va mal el puto internet, tío Vale, Miguel Has hecho todo mal Pero todavía te queda partida para remontar Ya lo sé Porque no sé jugar, tío Y el Sier me dice Bueno, yo te ayudo Y se va Es increíble, tío La Wintelixir Ha fallado todo Vale No, no, Sier Que te den por culo Ya no te quiero, tío Está expulsado, tío Me has abandonado Está más o menos Está más o menos Su torre está a mil O sea, vais por 20 por debajo de daño La bola de fuego La para la mosquetera Vale Se me ha dado el wifi, chicos Caramos Vale, tira el golem de nieve De tal forma que se vaya a la derecha Para distraer Porque así le pegan las dos torres a la vez ¿Qué hago? O sea, lo pongo A la derecha Para que se vaya a la derecha No, no, no A la derecha Para que se lleve las quejas a la derecha Ah, vale, vale, vale Y lo vas mareando Vale Eh Tía de mini Es plan Esqueletillo Al Esqueletos a la mosquetera A la mosquetera O sea, es que Es mosquetera Ah, eso Tengo que tirar encima, ¿no? Ah Eh Sí No, eso es no No, ya lo gano Me da igual Me da algo en medio Me da igual No voy a jugar más con este mazo Es puto penoso, tío Menos mal que venido Es penoso, es penoso No sé cómo ha ganado, tío Es penoso Es penoso este mazo, tío Yo no sé cómo ¿Qué ha pasado? Se ha puesto en negro Espérate Vale Hostia, qué sufrimiento, eh No Otro mazo diferente, tío Es que en verdad Es que claro Hay que usar Hay que literalmente hacer cada counter perfecto, ¿sabes? Para que sirva el 2.6 De ese como se llame Yo no sé, tío No sé hacerlo, tío Como parezca alguien que sepa jugar Me revienta ¿Y qué hago ahora, tío? Ponte el... ¿Cómo veo un mazo? ¿Ahora sí me escucha? Sí Ponte el... Miguel, ponte el mismo el tuyo Pero con... Con... Píncipe oscuro Pruébalo Vale ¿Cuál era? Este Pero por qué... ¿Por qué? Pero que además... El mega... El mega... Ya, ya, uno más Pero da igual Pruébalo ¿Y si meto el pudo minero? Carta de pica No, el minero no El minero es fucking Christmas No, porque ya tienes la... El tronco y el... Y el barril y la princesa Gracias alpaca Y restártera a los dos Y así me quedo tranquilo Gracias por el dólar Muchas gracias Dani TNT Gracias por los 10 bitazos Y también a MuroPapi239 Por la suscripción Por el Prime Muchas gracias MuroPapi Juega Free Fire Y te doy 3k de bits Ni por 3k de bits Me sale a Word Free Fire no... A ver Mira, me tendría que pagar... Free Fire tendría que pagarme Para que juegara Free Fire No cap No cap No cap Entonces... Ahí está arriba el mega caballero El mega... Pero que hay muchas diferencias de precio, eh Bueno, no, solo uno Ah, no, este no es Una, es uno, tío Sí, ese, ese ¿Es ese? Ah Príncipe oscuro, vale Es que ha dicho otra cosa Que lo ha dicho Ha dicho mega caballero Eh... Ya, dice mega... Vamos a intentar hacer caso a Schwerf Va ¡Vamos! Sumo de arena, chicos Sin derrotas No sé cómo sigo jugando No sé cómo... No sé cómo he ganado Antes, no tengo ni idea Vale A ver Vale, empieza con mega... Con... Con dragón Escuchame, si te equivocas Con el nombre de todas las cartas Mientras que comes putas patatas fritas Te denuncia la policía ¡Céntrate! Empieza con mega caballero Se lo inventa, ¿sabes? Empieza con dragón Desde atrás Vale Ahora empieza por la otra fila ¡Está feca, chicos! ¡No! Pon princesa a la otra fila Princesa a la otra fila Es para que se cargue la torre esta de mierda Ahora atacan, ¿no? Puta perra de mierda Puta perra traicionera ¡Me va bien el wifi! Eso no hacía falta Puta perra, cerda, guarra, tío Vale Tírale el barril Para ver cómo reacciona Para ver qué tiene Tendrá tronco, seguramente Siempre es importante ver cómo reacciona Vale, va fumado de porros Hemos ganado, tío No lo defiende No lo defiende Le ha dado lo mismo Vale, ahora Princesa de atrás Princesa por la parte de atrás de la torre No, no Bueno, sí, eso sí Cállate de decir que no tiene puto idea Es que mi forma de usarte de coach Es no hacerte puto caso Es tremendo, ¿eh? Que no Es que veo tu Transición a cuatro píxeles La princesa a un puto Puto negro ¿Para qué quiero yo el mega caballero Este de mierda, tío Es penoso Ahora Para eso O sea, el caballero El caballero pestoso Para eso Para eso Ya Ay, lo tendría que haber tirado en medio Para darle a la torre también No pasa nada De los errores se aprende, tío No Este tío es tonto, tío ¡Uy! Vale Ahora, ahora Lo puedo usar, chicos Es útil ¡Vaya mierda de cartas! Ah, vale, no Era el escudo Dios, vaya cosa más penosa, ¿no? Adiós Vale, nada, 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 nada Vale, nada, 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 nada Calma, calma Vale, tío ¡Respiramos! He tirado eso mal He tirado mal, he tirado mal todo, ¿eh? Da igual Buena defensa No, no Buena defensa, mi cojón El globo ha llegado entero ¿Has dicho algo que tenga sentido? ¿No? Literalmente lo que estás haciendo caso ¿Has dicho algo? No Vale, te da el tronco Bueno, no, está Está, da igual Y con el tronco si quieres No, no, tronco no hace falta Bueno, bueno, bueno Vale, es gamer Ahora lo ha parado perfecto Vale, ahora sí veo tu transmisión a bien Vale, eh Princesa de atrás Princesa por detrás Por la parte de atrás La princesa no hace demasiado daño, ¿eh? Ya, pero cubre un montón Vale, no llega No, no llega Y, ajá Ya no hace ¡Bravo! Joder No hay nada que diga Shirt bien Que sí Nada, ¿eh? Directo, un beat Es tremendo Que sí, lo digo bien Que no te enteras Mira, ha ganado tres partidos seguidas Gracias a mí Sí, pero no sé cómo Es que estoy ganando todas Y no sé cómo, ¿eh? No hay que tentar la suerte Hay que ser humilde Vale, voy a por un vaso de agua No, no vayas a por nada ¿Cómo se supone que hay que usar el príncipe oscuro? El príncipe oscuro Lo suelo utilizar mucho Para cuando tienes Personitas De muy poco daño Por ejemplo, eso Vamos Como el ejército de esqueletos Pero es que el ejército de esqueletos Se lo carga, casi No, bueno, sí Depende del día Y, por ejemplo Los duendes También se los carga Para cosas que son muy duras O, por ejemplo La torre de tesla Digo Torre infernal Te viene muy bien Porque primero le tiene que quitar el escudo Y luego le tiene que tirar al otro Entiendo Bueno Ha dicho uno En arena 8 No hay tesla Pero está hablando de la torre inferno Es que Shirt no sabe lo que dice Nunca He dicho inferno Bueno, no sé lo que ha dicho Dije tesla y luego inferno Pero es que no se han enterado De su chat Voy a denunciarles, por cierto Mejorala a estelar ¿Para qué? ¿Para que se ha dorado? Para que tenga brillantiño, tío Para que tenga brillantiño Vale Empieza con Valkiria por detrás Se me ha atrapado la La Valkiria es que es muy defensiva No me gusta tirarla de primera Vale Adiós Tenemos un fumaporros Tenemos un fumaporros Has perdido, Miguel Tenemos fumaporros ¡Madre mía! ¿Cómo defiendo a este hombre? ¿Cómo defiendo a este hombre? ¿Qué no puede? Quiero decirte lo ¿Cómo defiendo? A ver, este Espérate, a ver si este hace algo Bueno, ya nada Porque le están pegando al centro A lo mejor con el caballero oscuro, ¿no? Dios, vaya follada Me va a meter este hombre Qué buen coach, ¿eh? Le digo, ¿qué hago? Y dice, nada Has perdido Tremendo coach Es el mejor coach El mejor coach Sobre la faz de la tierra, tío Es que tío, cagaste ya Va a hacer lo mismo otra vez Va a hacer lo mismo otra vez Da dos toques Pero bueno Ha no da uno No tienes ni puta idea Vale Ahora, ahora Log bait Sal Zorra Haz tu trabajo Dispara, dispara ya Vale, vamos Se puede, ¿eh? Yo confío, ¿eh? Ay, va, ¿qué he hecho eso? Calentada, tío Oye, no, no, no Worthy, Worthy Worthy, Worthy Worthy ¡Vamos! Ahora, ahora, ahora Van a venir los parquets Ya había perdido, ¿no? Sír, ya había perdido Van a venir los parquets Miquel Ya, ya, lo sé Porque son re caros Está ahorrando Para tirármelos ¿Quién es ese hombre Que me mira y me desnuda? Vale, voy a tirar En el centro Para llevarse a este Y para que defienda Cuando salgan los Los de la puta espada Los de Skyrim Está muy bien Esta, esta carta es tremenda Por lo que le dios, chicos, tío Uy Mana Ahora ahorra el exil No acopáis a la bruta Si, si, si No, no Si tienes acopada Con unos duendes Por detrás De torre Es tonto, macho Ha pasado dos veces lo mismo Mierda Da igual, igual La torre inferno No te influye en nada Vale, ahora ahorra el exil Eso no hace falta No quiero que lleguen A la princesa, tío Porque Tiene que cargarse La torre inferno Si no, no puedo atacar Vale Ahí están 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 Caballero, caballero Caballero No tenía el exil Todo el rato esperando Y justo no tenía el exil Vale, buenas Buenas, buenas Solo ha llegado uno Solo ha dado un golpe a uno Vale ¿Princesa? Es que Él me va a ir a la del centro Ya Y tú le vas a ir a por eso Que no tienes más Posibilidades Vale, no tiene nada Eso no lo puede defender No tiene el exil Ah, bueno, sí Para el peca Pero bueno, hace daño Igualmente No, tío Tengo que puse Si no puseo yo No gano, tío Él lo tiene más fácil Para ganar que yo Es que tengo que ir No, no gase el mega caballero El mega caballero Tengo la valquiria Vale No Vale, se lo ha gastado todo Se lo ha gastado todo Buena, 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 buena Buen push Bueno Eh, tronco No, no, no El tronco no me sirve, mana Es que no veo nada Puta madre, tío Veo todo a cuatro píxeles Valkiria, por favor Sálvame Sálvame Buena defensa Buena defensa Buena defensa No Al mini Pekka Así que llevárselo ya Me ha intentado hacer Predict de la princesa, tío Madre mía Que me va a dar Un ataque de ansiedad, tío Vale Centro Venga, hombre Sal ya a las putas cartas, tío De verdad Qué pesado Caballero Para eso es muy bueno Caballero Para infierno Es verdad Factores Qué hijo de puta Es un desgraciado No tiene padres Vale Un friend Saca los esqueletos ya Bien Buena, 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 buena Ha hecho mucho daño Hostia, qué pesado Otra, otra Bueno Hazme el favor De cargarte eso Vale 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 Vale, ahora Barril, barril, barril Más tronco Acompáñanos con tronco Espérate, espérate, espérate Espérate Vamos Tronco Hazle Predict Vamos 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 Vamos, mi rey Vamos, mi rey Ya está Ya está Hijo de puta Vamos 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 Madre mía Menos mal que estaba perdido Yo voy a remontar Pero es que te has tirado la primera torre Y la ha tirado la primera torre en dos segundos En dos segundos de partida Hija, puto payaso Hostia, que me queda, tío No me lo creo A una partida Oye, esto que es Desde cuando No es que sea bueno Es que tengo mucha suerte Esto que esto que elegís Que prefiero Me da igual Rayito, rayito, rayito Que es más útil Está lo mismo El rayo dorado El rayo dorado Pero escúchame Si pillo el hielo Tengo las mismas cartas de los dos Eh Ya ¿Y? Sé que te gusta mucho la simetría Pero ya No, lo digo porque puedo subir Te gusta Mira, da igual A mí me gusta más el hielo, ¿vale? Solo tengo que ganar Dos Vale Tengo que ganar dos Tengo que ganar dos A ver, sí, sí Y sin perder Fua No sé cómo Mismo mazo, ¿eh? No sé cómo lo estoy haciendo, tío La verdad es que no sé ni yo Cómo lo estoy haciendo, tío No hubo meta, tío Mi mazo es meta, chicos No se lo cree nadie Es que estoy teniendo una suerte Que flipas El tío ese me ha fulminado Tirando el mini P.E.K.K.A. Y Y los ¿Cómo se llamaban, tío? Los ¿Cómo eran? Reales, infernales Magistrales De élite Eso Me ha fulminado Tirando los bárbaros de élite Y el mini P.E.K.K.A. Y no lo ha vuelto a hacer No ha vuelto a hacer La misma estrategia, tío Puede ser que hubiera funcionado otra vez Pero he preferido no hacerlo Eh Ryuk N 0, 0 Muchas gracias por el Prime No sé cómo leer eso Supongo que Ryuk 0, 0 Gracias por la pedazos de suscripción Gracias Vale Estoy nervioso, ¿eh? Se me nota, ¿no? Un poco He ganado tres seguidas ¿Sí? ¿Qué cojones está pasando, tío? Ah, no, espérate Cuatro Cuatro seguidas Yo me cago encima, tío Cuatro seguidas Vale, pues nada También Es que Robalo me dijo Esa arena es muy fácil No te rádes Todavía están en arenas bajas Es fácil Y yo pensando Nah Mentira, tío Es la putísima arena 7 Es que claro Cuando yo La arena 8 Cuando yo jugaba Esto era Difícil Claro, ahora hay 754 arenas Por encima Pues ya ver Supongo que es más fácil Pero es que también La gente es mucho más buena La gente promedio Esperemos Que A ver Si perdemos ahora No pasa nada Porque llevo cuatro ganas seguidas O sea La cosa es llegar No hace falta Que sea todo del tirón ¿Vale? Hay que ser Positivo Tienes que hacer Un win rate de Gulag Claro Hay que hacer win rate Hay que ganar más De las que pierdes No hace falta ganarlas todas Va, va Sherp ¿Pero qué pasa? ¿Ves mal el directo? No entiendo por qué Se ven mal los directos del Discord Eh, no Es culpa mía Es culpa mía Seguramente Voy a quitar tu directo A ver ahora En eso En eso Buena suerte Yo diciéndole buena suerte Y el hijo de puto Ya me está tirando Un puto Buena defensa Buena defensa Lo has pensado muy bien Vaya fuma porros Tío Ahora tirale Un barril Por la otra fila ¿Sí? ¿Barril por la otra fila? Vamos a ver que tiene Vamos a ver que tiene Por eso Por eso Vale No puede defenderte Vale No puede defenderte Es tonto Es tonto Es tonto Es tonto Vale Princesa por detrás Bueno Tronco Mejor Sí, pero no, no Princesa Iba a tirar la princesa Era para cargarme Su princesa antes Bien jugado, ¿no? Yo creo que bien Sí, sí Bien, bien, bien Mira cuánto has dejado La auto-torre Sí, sí Pero porque el tonto No intenta ni defenderla Vale Eso con mi mega-toballero O con Valkyria Con Valkyria mejor Incluso Sí, sí Con Valkyria Va zinga Vale Eso le tiras un mega-caballero Un caballero Es que tío Los confunden mucho Perdón Vale Y ahora Un mega-caballero Para defender el barril Es buena idea Puede ser Cuando te tires No, todavía no tires Ahora Ahora sí Esa, esa, esa Esa, esa Para elixir Sí, pero de todas maneras Es tonto No defiende Vale El tronquito Y ya lo tienes No voy a defender El baby creo yo Creo Sí, tendría que haberlo hecho No, no, no El baby por un golpe no te hace nada Que creo que quitas tiempo El cada golpe El tronco no ha llegado, ¿verdad? Eh, sí No, no ha llegado Porque ha sido muy grave Soy tonto Vale, eh La princesa ya ha parado A ver, bueno Todavía no, todavía no Todavía no, mejor Roja por detrás Es izquierda Detrás Miguel Es mejor que lo tires Detrás de la torre Mira No puede defender La princesa Así que Ha vendido torre Le da igual Esa torre ya Sí, sí Ha vendido torre ya Vale, pues defendemos Chavales Vale, sí Eso intento defenderlo Con un cañón muy buena Y un Vale Mierda Soy tonto, tío Bueno, bueno Da igual, igual La princesa está haciendo su labor La princesa se lo está pasando De puta madre Vale Para eso no lo defiendas No defiendas El baby Lo defiendas ahora Con baby Con otro baby ¿Qué haces? Sí, sí, sí Igualmente lo podías pasear Un poquito más Para no te digo Sí, sí, sí Caballero Tremendo Es mejor Vale Y ahora No tienes que tirarle nada A la princesa Bueno, ahora sí Porque tienes que tirarle nada A la princesa Predición Vale Hijo de puta No, no, no La he liado La he liado Pensaba que se iba ¿Sabes lo que pasa? Eso... No puedo hablar 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 No Se acabó Vale, me empata Me empata No pasa nada No pasa nada Me he dormido, tío Pero no defiendas No defiendas El baby No defiendas El baby Voy a morir Mira, mira, mira Me ha tenido que tirar Un minero defensivo Porros Vale, tirale Ahí Bueno Y si quieres Puedes tirarle un mega caballero Por el plan Centro Sí, sí, el caballero este Me ha perd... Oh, no, no Ahora, ahora No, no, no Que tienes que defender eso Pero que esto me importa Esto me importa Poquísimo, tío No, sigo defendiendo Porque estamos en batalla De este tiempo Extra súbito Total mortal De la leche Y su torre tiene poca vida, tío Tengo que aprovechar la oportunidad Vale, caballero por mil Hijo de puta A ver, se puede tirar el caballero por... ¡Ay, ay, ay! Espérate, espérate Esta mujer es boba Y se pone... Vale, cañón Hostia, si eso llega a todo el... Cañón, cañón, cañón Cañón Valkyria, tira la Valkyria Hijo de tu puta madre Qué mal he tirado Valkyria, eh Terrible Tronco, tronco Tronco, tronco para princesa Ah, no, ya Vale, ahora empieza push Con princesa Y con... Joder, soy gafe, tío Princesa, tira a la princesa Para... Te voy a hacer lo que... Poco tarde, pero bueno, vale Vale, se distrae No pasa nada Venimos con ventaja el partido Una Yo creo que tiras un tronco y ya está, eh ¡Vamos! No puedo hablar y jugar a la vez Y de repente no puedo ¡Vamos! ¡Seis! ¡Seis seguidos! Bueno, bueno Hostia, qué puto desastre, tío Soy muy malo Es que me pongo nervioso Me pongo nervioso y la lío, tío Puedes también hacer... Sí, una partida más y ya está Tienes un buen winrate Eh... Digo Puedes hacer también el... El... Cierre, escúchame Repite conmigo Príncipe oscuro Príncipe oscuro O solo príncipe Príncipe, príncipe Príncipe, príncipe, príncipe Vale Es que no digas mega caballero Porque me vuelvo loco, tío Además, el mega caballero me despierta pesadillas en la cabeza Porque odio al mega caballero Lo odio, tío Lo he jugado regular Simplemente porque... A ver, también te digo Es que es muy difícil coachear cuando va todo a toda velocidad Porque es como, tío Aquí tal, aquí cual O sea, en vez de decirme exactamente qué carta poner en cada sitio Que eso es todo chungo Dime más cosas generales, rollo Cuando te tire tal, esto Cuando veas que hace tal estrategia, tal Vale, vale, vale O dices, buah, este tío va a intentar hacer no sé qué cosa Pues te espera Ese tipo de cosas, ¿sabes? Pero si me dices cada carta en cada sitio Es que no me da tiempo Es imposible Miguel, Miguel, Miguel No le dejas jugar No le dejas jugar Vale, vale No le dejas todavía Porque, espera un momento Porque cuando veas muchas partidas jugadas Te empareja con gente muy buena ¿Así? Sí, sí, sí El juego no sé por qué A ver, si es por winrate Me van a emparejar literalmente con Benihu Porque es que llevo... Exacto, exacto, exacto Igualdad Estamos a 11, ¿eh? Voy a poner música épica ¿Te quieres echar una erección? Espérate Voy a poner música épica Voy a buscar música épica sin copyright A ver ¿Esto no tiene copyright? Bueno, venga, va Venga Vale Si perdemos no pasa nada Es igual Hemos ganado todas Si perdemos Hemos ganado la cabeza alta Esa es la cosa Vamos Vale Picolado, olina 8 11 coronas Copas, perdón Vale Empieza por el trajón Está la música muy alta No te escucho Vale Vale, no pasa nada Eh, defiendo eso ya, por favor Y empieza con... Vale, así está bien, así está bien No hace falta que gastes el... No, no, la hago la misma La hago la misma El tronco, el tronco cancela Buah, qué tontería Que tontería que voy a hacer Bueno, no pasa nada No pasa nada, no pasa nada Es una big throw tontería la verdad Pero bueno No te creas, eh No te creas Tírale el cal... Bueno Sí, es una gran tontería La verdad En ese callón te podrías haber... Mierda, pensaba que no le daba tiempo A hacer otra vez carga, tío Buah, qué desastre No pasa nada La ha jugado muy mal ¿Puedes parar de decir? La ha jugado muy mal Y decirme qué hacer Es gilipollas, tío Vale, ahora Siempre que tires bruja Tiras Valkyrie Y ahora tiras un poco de barril troll Para la derecha Siempre que tires bruja Tiras Valkyrie Vale Bueno, pero eso sí Eso es estrategia ofensiva O sea, tienes flechas Vale, vale Tienes flechas Vale, tienes que intentar Que gastes las flechas En la princesa O en el barril, ¿vale? O en cualquier tipo de... De... De cualquier cosa Vale, ahora Tira tú eso Tu princesa ¿Vale? Y tira... Es que lleva tronco Y flechas, tío Ruina, eh Caballero por detrás O sea, por detrás de Eres Ah, pero ¿Para qué quieres que lo tire Atrás del todo? Si este tío... Para que vayas cargando el exil Para que cargue el exil Ya, ya, ya Pero qué quiero decir Esta carta se supone Es como el montampuero Que es para dar la sorpresa Vale, vale Pon ya la bruja 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 Pon ya los fletitos Ya nos renta Es que ya te la matas Vale, vale, vale Príncipe con bruja Príncipe con bruja Príncipe con bruja Príncipe con bruja Siempre que tire bruja Eso, pues Esta canción Te está ganando Es una puta mierda Me está moviendo loco, eh Y para la valquiria Le tiras el baby dragon Y para ahora mismo La bruja Le tiras el baby dragon También, ¿vale? Bueno, no, no La valquiria La valquiria Ahora tira el tronco Por la de Madre mía La música Esta es una puta basura Me va a tirar la flecha Por el tronco Porque tiene las dos en el mazo Pero bueno Ahí está Da igual, igual Ese tronco ha hecho algo de daño Que es lo importante Pues la mosquetera Cuidado No hace falta defenderlo Sí Ya, pues no Ya no La verdad es que ya no hace falta Vale, tírale Mega caballero Y eso Alquire Muérete ya, tío Vale, vale Ahora mega caballero Acompañas y con barril Hostias Caballero y barril Bueno Ya la ciudad El tronco Tiene las flechas Es que nada No, no Llevar barril contra este tío Ha sido una puta ruina, eh Valkiria Pero Valkiria Ponla poquito más adelante Para que no te mate a la... Paso puesto Me han defendido Me han defendido Me han defendido Es que el barril No sirve de nada Contra este tío De nada, eh Empieza con caballeros de atrás Caballeros de atrás Por la línea de derecha Este va a ir full ataque, eh Tío La puta música esta Me tobe con loco Vale No le queda elixir No le queda elixir Vale Ahora sí que no le queda elixir No nos puede defender, eh Ah, pues sí Bueno, tronco de dos Es que el tronco ya es tú No, no, no Olvídate, olvídate, olvídate Era imposible, tío La peor música de la historia, eh Encima, medio vídeo es en silencio Voy a buscar otro, tío A ver este Debería ser ilegal Subir canciones tan cutres, tío No sé qué hay pica sin copyright No pasa nada, chicos Es que imagínate llevar un mazo Con princesa Y barril Y que te toque un tío que lleva Flechas y tronco Las dos Bastante duro, eh Muy duro, tío Y a los 15 bits Hostia, la puta música de LeGrefg Me ha salido Sola, tío Me veo el loco, tío La victory Pues no la puedo poner Porque tiene copyright Cristiano, 13 por 12 Muchas gracias por los 15 bits Que estás, cristiano Sí Bueno, a ver Música épica sin copyright A ver ¿Tiene copyright? Supuestamente no No he visto ni las copas que teníamos O sea, las... Sí, eso, copas Vale Vamos con calma Con calma Vale Empieza con princesa Directamente con la derecha O por izquierda O de que te sientas mejor La derecha Me siento juguetón, no Vale, perfecto Le damos un toque de atención Vale, eh... Es que el caño... No hace falta Valkyria, mejor Sí, exacto Vale, vale Peca Peca player Peca player Caballero Y bruja Ya está Qué buena Qué buena con los esqueletillos Qué buena con los esqueletillos Vámonos, caballero Ahora genera otro justo cuando va Vale, vale Buena defensa Buena defensa El mago Cuidado Si hubiera tirado el mago antes Me jode la puta vida, eh Hay que tener cuidado con eso Ya, pero mira la otra torre Como está No hace falta defender el mago Vale Tírale la princesa Ya del tirón Y ya a ver si puede Tocumbar la torre Queda mucho, eh Queda mucho, queda mucho Cuidado con... Ahí, buena Yo creo que... Ahí, vale Valkyria Valkyria, Valkyria Miguel, ¿estás duro? Miguel, ¿estás duro? Miguel se duro Mira el combate Pero bueno Ha salido bien, ha salido bien Bien jugado sin mirar, eh Bien jugado sin mirar, chicos Aplaudimos Aplaudimos Bravo Yo no voy Yo no voy Empieza tú Exacto, no va a ser tronco No va a ser tronco Eh, vale Ahora Eh, vale Le ha tirado del todo Le va a dar tiempo de solo Vale, bruja, bruja Tira la bruja por detrás Vale, no, pero escúchame Escúchame Mago Va a poner el mago Entonces tengo que pensar Cuando pase el puente el P.E.K.K.A Tengo que tirarle detrás la Valkyria Para que se carga el mago O fácilmente puede tirar el caballero Para el mago le puede tirar el caballero Haciendo daño Porque quiero rotar Sí Tira la Ahí está Ahora, el príncipe oscuro por detrás Príncipe oscuro por detrás Ahí, perfecto El puto El puto mago Arbitro No llega No llega No llega Hostia, que duro, eh Da igual Eso no, hace falta defenderlo Pero mira el mago Tira Que es un mago, tío Tira el barril, ya Escúchame Los magos normalmente se defienden, tío Aunque tú no te lo creas Los magos se defienden ¡Buah! ¿Cómo ha mareado el mini P.E.K.A. ese, tío? ¡Metedme en la cárcel! ¡Estoy loco! ¡Buah! Bruja por detrás para guardar Espérate 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 Vale Tiene que intentar Su puta madre Tiene que ser un segundo 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 Bueno, sí, ahí Ahí está la Valkyria derrotada ¡Valkyria derrotada! ¡Señores! ¡He matado al mago, eh! ¡He matado al mago! ¡Vamos! ¡Qué manera! ¿Cómo he puesto ese caballero oscuro por detrás? Tiene que ser un segundo Tiene que ser un segundo ¡Tú espérate, que la otra! ¡Uy! 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 ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, tío! La jugada esa de tirar al otro lado Es espectacular De tirar al caballero por detrás Para que se meta por detrás Y le meta al mago En todo el esófago, tío Ha sido épico, chicos Hostia, pero ahora, tío Me he quedado a menos copas De lo que estaba antes ¿No? Sí Por una copa Antes tenías 890 O sea, te quitan más De las que te dan No, depende, depende, depende Depende de las coronas, ¿no? Depende de cuántas torres hayas tirado Y cuántas te hayan quitado Creo que era algo así Claro, es que fíjate Me han dado 29 28, 29, 30 Y aquí me han quitado 30 Pues es puto aleatorio, en verdad, ¿eh? Es random, creo yo Es random Sí, creo que sí, tomen Bueno, sea como sea Sea como sea Si gano ahora, paso Si pierdo, pues no Estoy nervioso Vamos a buscar una canción épica Otra Música épica Si es copyright Me he escuchado todas las de YouTube Ay, yo tenía una que era muy buena, ¿eh? Pero épica, ¿no? Esta de vergüenza ajena Vamos a buscar otra Música épica Esta canción la he usado yo en vídeos, tío Pero esta lo mismo Bueno, venga, va Da igual, tío La música es lo de menos Cristiano con otros 14 bits Muchas gracias Cristiano, 13x12 Gracias 13x12 Es una cartulina Es una cartulina, tío Cristiano de 13x12, ¿vale? Joder Venga, va Va, Sier Vamos a concentrarnos Vale, perdón Todo ese chat Todo ese chat Manos arriba Me meten ya no, nena Me meten ya aquí Para ponerme los dientes largos Tiene LOL en el nombre No podemos perder contra este, chicos Vale Quien mucho abarca, poco aprieta Yo la abarco y la aprieto Vale, vale, vale Estamos testeando las aguas Esta canción es demasiado épica ¡Pica otra vez! Este chaval me va a dejar ganar Estando en la nube Mis cojones vinagre Me va a dejar ganar Vale Eh, bruja, bruja Tira a la bruja La bruja, la bruja Sí, sí, sí Pero espérate, espérate Pero ¡Ay, no! Que le da tiempo Tiene veneno, Sier Daba igual de todas maneras Da igual Está bien, déjame Le damos vuelta Al P.E.K.A. le damos vuelta Le damos vuelta Como si fuera una tortilla Le damos vuelta Buena suerte, mis cojones Buena suerte Buena suerte no Que soy buenísimo Aplaudimos Esta música da Puto vergüenza ajena Tío Es la música, eh Si pierdo es culpa de la música Joder Mi programa favorito Vergüenza ajena ¡Vamos! Buena, buena, buena Buena Ahora Eh... Le damos un paseo Le damos un paseo Al P.E.K.A. Le damos un paseo Le damos un paseo Llega todavía, ¿verdad? Hay que jugarsele y poner Sí, creo que llega Creo que llegaba, eh Creo que llegaba Llegaba, llegaba, llegaba Creo Algo me dice que hacía Su voz a Flavish Eh... Nada de falta que hagas nada ahora Te ha movido a la Valkyria Sí, la verdad es que Lo ha hecho bastante bien ahí Ha hecho paseito Y bueno Eh... Tronco, tronco, tronco Ya, 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 ya voy Es que tarda en salir Puto tronco Eh... Vale Pues nada Ay, lo he tirado muy adelante Miss click Miss click total brutal Que mucho aprieta Poco aparca Tirando el zap Muy guarro, eh Vale, cuidado que eso llega a torre, eh No llega, no llega, no llega No llega, no llega A ver, buena, buena, buena Buena, princesa Es intensiva Enfarto de miocardio ¡Vamos! ¡Hancara Messi! Ha llegado Buena suerte Cada vez que le hago algo pone buena suerte Es un puto bebé llorón Vale, eh Vale, vale Le gustan los teledas ¡Es un puto bebé llorón! ¡Dispare! Eh, eh Buena Seguimos rompiendo Puts Eh, sí ¡Vamos! Buena Se ha acabado la puta música La pongo otra vez 14 segundos Vale Intenta hacer todo lo efesivo que pueda ¡Jijijijá! ¡Oh, fijaos este! ¡Jijijijá! 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 ¡Vamos! ¡Jugador de luz! ¡Arena nueve! ¡Arena nueve! ¡Buena suerte! ¡Arena nueve! ¡Oh, eh! ¡Locura, tío! ¡Hitme, Daddy! ¡Oh! Ahora la música, tío, porque me van a dar algo O sea, qué nervios ¡Oh, tía! ¡Muchas gracias! Este, tío, era un puto tóxico de manual Cada vez que hacía algo bien ponía ¡Buena suerte! ¡Qué buena suerte has tenido! ¡Guay! La suerte del principiante ¡Qué chaval, tío! Pero bueno, ya está la victoria Hemos ganado, tío ¡He entrado! Oye, ha sido todo fácil Solo he perdido una vez ¡Si soy el puto amo! Mi mazo es la bomba, tío Es una bomba Y lo he hecho yo, ¿eh? No se lo he copiado a Benihu A Benihu No le puedo decirle Es pura suerte Y que la gente todavía no es muy pro Ni tiene muchas cartas de las tochas O sea, ya en la arena siguiente Me van a fornicar el culito ¡Qué bien! Ahora puedo abrir los cofres Vale, primero, ¿qué voy a hacer? Vale, Levitz, lo primero Ah, verdad, sí Cristiano, 13x12, Cartulina 10 pitazos ¡Gracias! Cartulina, dinero, dinero, dinero Cristiano, muchas gracias, tío WailordTV Gracias por los 10 pitazos también Y a KC Agus Gracias por los 10 bits ¿Qué ha puesto? Hoy la pongo Ayúdame, estoy quedando sin bits KC Agus Lo he dicho bien, ¿no? KC Agus Muchas gracias Y a Guille 16.09 Que se acaba de suscribir ahora mismo Guille Gracias Gracias, Kike Por el Prime Muchas gracias por suscribirte Bueno Literalmente lo más épico Que he escuchado hoy Voy a abrir El Pass Royale, ¿vale? Vale, esto está grabando, ¿eh? Opening, chicos Como crees Primero mi llorito Ok ¿Han empezado flojitos? Mi llorito Fantástico Abre primero las cosas Que son en plan Así, tarjetitas Y todas esas vainas Y luego abre La copia directa Es que Ya, pero que hay que ir abriendo nivel por nivel Sabes, no puede Ah, dale, dale 800 de oro Tremendo ¡Suemos! ¡Guau! Comodines Me ahoga acá encima Voy a tener que gastar Todos los comodines Ahí está La primera La primera que grabamos Lo tenemos Lo tenemos Aplaudimos Aplaudimos ¡Cañón! Mi carta se va a abrirte del videojuego Bola, nieve ¡Épico! Voy a tener que gastar comodines Pero todo el puto rato Sin parar, ¿eh? ¡Cofre! 800 de oritos 2 gemis En verdad No puedo desbloquear ninguna carta nueva Porque la única carta legendaria De esta arena A ver, no puedo desbloquear ninguna legendaria Ya la tengo Que es el Dragon Infernal O sea, tendría que subir de arena otra vez ¿Legendario? No ¿Legendario? Que no ¿Legendario? ¡Vamos! ¡Vamos! Se siente la cero Oro 3 gemis ¡Oh! Comodines Comodines morados ¡Ahí está! La otra desbloqueada ¡Let's go! Vamos Los duens de lanzaderos Que me dan unas cosas cartas, tío La verdad Cuando la usan contra mí A lo mejor seguro que es mi carta favorita, ¿eh? Más comodines Más comodines Y ya tengo el inventario lleno O sea, que ahora tengo que Y maquiar los comodines Porque si no, luego A ver, no tienes por qué No tienes, Miguel Miguel, no tienes Sí tengo por qué Porque si no, luego Cuando meto el comodino Otra vez lo que voy a hacer Es que los usa automáticamente ¿Sabes? En la carta de la tarea Ya, ya No, no Pero en el paseo de la tarea no Sí Pero bueno Yo me mejoraría De todo lo que tienes ahí O barril Globo O... A ver Bruja, barril, globo O... O príncipe ¿Sabes lo que pasa? Que las mejores Son las que tengo más nivel Creo yo Ah, es verdad Que tienes el P.E.K.K.A. por detrás Todo eso Mejora P.E.K.K.A. Mejora P.E.K.K.A. Mira, mira Toda esta estampa mejora Mejora P.E.K.K.A. Mejora P.E.K.K.A. ya Y luego ya Le ponen las cartas otra vez A ver este Y como me sobran Y me... Escúchame Me van a sobrar todo el puto rato Me... O sea, lo pongo aquí Si es que da igual ¡Oh, el tornado! Escúchame, Sierd Sierd Escúchame Mira Mira El tor... Mira ¿Cuántos comodines morados has visto? Es que no puedo Tengo que gastarlos El tornado A partir del nivel 3 Ya no sirve para nada Vale, vas a ver Escúchame Vas a ver Vas a ver Vas a ver lo que yo te digo Voy a tener todas las cartas moradas Para mejorar Y me van a sobrar comodines Ya verás ¡Wow! Increíble De hecho Mira El libro este Creo que no puedo usarlo tampoco ¿Ves? Es que tío No puedo Tengo todo para mejorar ¿Qué es lo que más... Es el libro... Esto que mejora Que... Añada la carta Para mejorar una carta De cualquier calidad Tengo que usar Tengo que usar los dos ¿Eh? Sí, sí, vete Vete a poner una legendaria Vale, espérate Espérate Vamos a ver Por calidad Vale Yo diría Al... Mira Las cartas legendarias que tengo Ah, la princesa 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 Dios, escúchame Tengo cuatro princesas además Sí, sí, sí Mejora te ir a la princesa de paso Y ya le pones el libro De los libros De los libros De los libros No, pero ¿Qué es lo que hacía Que no tuvieras que gastarte oro? Era esto, ¿verdad? Una moneda baja Sí, eso Sí, pero bueno, bueno Miguel, Miguel Eso no cuesta nada Creo que son 10.000 de oro O poco más ¿Cuánto cuesta la princesa? 15 Es la carta que más me cuesta Eso no es nada ¿Sabes por qué, Miguel? ¿Sabes por qué? Porque luego Ahora con el libro de libros Te vas a mejorar la princesa al máximo Y con eso te gastas la moneda No entiendo lo que me estás costando Pero bueno, vale Mejora te la princesa Con dinero real Y luego te mejoras La princesa Con la moneda Ya que va a costar más Salud, tío La mejor carta del juego Es mega Tribu Y me tienes que comprender aquí, tío Que hace algo No sé por los 10 bits Miguel, que lo despejaste en jugar El CSGO Un saludito A ver, lo he probado Pero la verdad es que no No me A ver, yo quiero tener familia Eso es lo que No me ha dado mucho la atención No sé Está guay, sin más Pero como para directo no sé Flaggella Flaggella TR1X Muchas gracias por el Prime Flaggella TR1X Sí, lo he oído bien O flaggella Más bien, ¿no? Flaggella, sí Miguel, mira Lo que te digo es que Te mejoras la La Personaje esa con dinero Y luego Ya que vas a Te va a costar más Pues te la mejoras con la Que sí, que sí Nivel 11 Vale A ver Tengo que gastarme esto Se viene el nivel 12 Poco se habla Vale Libro de libro No, no, mejor no Libro de libro no Libro épico Legendario, perdón ¿Qué, se lo pongo a tocar La princesa? Tío, ¿a dónde voy con la princesa? ¿A dónde voy con la princesa El nivel 12, tío? Pónsela, pónsela Se la pone Seis, ¿eh? Como si me hubieran tocado Seis princesas Míralo, míralo Adiós Let's go Adiós Hasta mañana ¿Y cuánto cuesta ahora? No lo sé Un porrón, seguramente ¡Chau! 35.000 cuesta mejorarla ahora ¡Sum muerto! Para mí es mucho eso ¡Sum muerto! Para mí es un pechá, tío Yo es que tengo 30... 300.000 de monedas Vale, el otro libro Hay que usar el otro libro también, ¿eh? Escúchame Ey, poco se ha hablado Ey, poco se ha hablado, Miguel, ¿eh? Nuevo vídeo ¿Qué hago? Pillo la carta Yo qué sé, por ejemplo La... La bruja O me espero Es que tengo que gastarlo ¿El que va a gastar el libro de libros? No, el libro de libros... Ah, bueno No sé si tengo que gastarlo todavía Mira, espérate No, no tienes, creo ¿Por qué tanta estrategia para abrir pase a batalla? Sí, tengo, ¿ve? Tengo que gastarlo Vale, 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 vale Escúchame, ¿no te puedo hacer? ¡Vamos! Ya sé lo que te puedes hacer Mejorarte a princesa Al... Al 13 Lo que puedo hacer Al 13 Chicos, princesa al máximo Subimos princesa al máximo Fuera coña No puedo hacer princesa al 14 También lo que puedo hacer es pillar Buscar una carta cara Que use mucho Rollo... No sé Lanzadardo Solo mejoras una carta Sube... La gente quiere algo al 14, Miguel ¿En serio? Pues vale Pues nada, lo hacemos Venga, va Luego no voy a usar Eso, la moneda Porque Slurpee, sí Hostia, qué puto No, no, no Mejor no, mejor no Mejor no Mejorate eso Con dinero esto Y ya que vas a usar un montón de monedas en el pase Salud, tío Haz lo mismo que antes ¿Estás seguro? 100% 35.000, eh Miguel ¿Qué somos? Leones o huevones Somos gilipollas Eso es lo que somos Somos putos subnormales También Una carta la vamos a poner al máximo Y luego tengo todas las cartas Y el penoso, tío El barril, chicos No, no, no Espérate 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 Qué buena idea Qué buena idea Qué maravilla de idea, eh Ha sido una idea buenísima Qué buena idea, tío Vale Ya he gastado eso Ahora, espérate Antes de que nos calentemos Antes de calent... No sé qué estoy haciendo No me sé los botones Vamos a seguir abriendo cosas, ¿vale? Ya tengo otro Perfecto Comodines Y cofrecito Se vienen cositas Más de esto Vale, ya tengo la mitad Más de esto Hay que ir más rápido Porque si no, no acabamos, chavales Qué puta locura Me forro, tío Vale Comodines Otra llave Fuá Locura, eh Es que, ¿para qué miro las cartas que tengo? Si es que en realidad me da igual No me voy a acordar Simplemente abro todo Y luego Ya tengo el máximo de esto, ¿vale? Abro todo Y ya luego vemos lo que hacemos Esto sí lo puedo abrir O sea Coger Pillar Robar Vale, Miguel Sé que te Te mola eso Hay que usar de estas Si es que mira las cartas, tío Ah, esta que me flipa Vale Hay que mejorarse Escúchame Me tengo que mejorar muchas cartas Por eso en realidad no me hace mucha gracia Lo de gastarme aquí 35 Porque fíjate Tengo todas las putas cartas del juego a mejorar Todas Ya, ya, ya Bueno, a meterse Pero es que literal Tengo todas las cartas del juego Para mejorarte Eso es muy saci Mira, el cañón O sea, el cañón El tronco este, tío Se podría mejorar Aunque no sé si es worth it Mejor el cañón El cañón No, el cañón no Son 4.000 nada más Ya, pero el cañón No lo vamos a intentar Tanto sencillo Ya, es tontería Pero bueno Es que me sobra Ahora mismo me sobra todo No, no te sobra el dinero Comodines ¿Qué estoy haciendo? Mira Vale, ya no 250 El libro de momento nada Lo de las monedas nada Ok Seguimos abriendo, chicos ¡Ah, un aspeto! ¡De locos! ¿Cómo? Ponla también Ahí está, tío A la princesa Estáis fumaporros, eh, chicos ¿Queréis que tenga la princesa El puto máximo, tío? Vaya cocida, eh Lo queremos Lo queremos ¿Cuál es el nivel máximo? 10.000 de oro Esto me viene bien El 14 El nivel máximo es 14 Ah, el nivel máximo es 14 Sí, pero ¿sabes cuánto cuesta Una legendaria máximo? 100.000 No, sí, 100 Creo que son 100.000 Sí, sí, son 100.000 No estoy ni mirando, tío Es que me da igual Hostia, qué puta locura, tío No Hostia, no voy ni por la mitad ¡Madre mía! ¡De locos! Vale, máximo Aplaudimos No ¡Eh! Espérate ¿Esa carta no es nueva? Eso es veneno Sí Ah, bueno, sí El veneno Ah, no, no, no ¿Qué va? Creo que me ha tocado antes Creo que es nueva Pero me ha tocado ahora No, me lo he inventado, eh, creo No, no, te lo he inventado entero Me lo he inventado, tío Creo que debería mejorarme Todas las que cuesten 2.000, ¿no? Miguel, una sub ¿Una sub? Guanijato 7, 1, 2, 8 Muchas gracias por la sub, tío Gracias por las dos veces Dos meses Es el puto amo Guanijato Muchas gracias, tío O Guanijato Guanijato Siempre lo he leído Guanijato, la verdad Yo por los 85 Lo hace por los 10 bits Gracias Esto no se acaba nunca ¿Qué hago? ¿Qué mejoro, tío? Mira, esta cuesta 1.000 Esta sí se mejora ¿Cómo? ¿Sabes lo que pasa? Que es que yo en realidad No tengo cartas favoritas Uso todas Mira, este por ejemplo, tío No, ya me haces Yo soy gilipollas Y tengo comodines de todo Y tengo un porrón de todo Y soy gilipollas Ya, pero es que lo suyo es O sea, ¿para qué quieres tener Un montón de oro Y un montón de cartas Sin mejoras cuando podré? Quiero decir Para eso Oh Este, claro Todas las cartas Yo las tengo mejoradas al máximo Pero es que solo montó Los comodines Madre mía, tío Mira, por ejemplo La torre tela Se usa mucho, ¿verdad? Yo no la he usado en la puta vida Pero en las arenas más altas Se usa Sí, sí, se usa Se usa Pues me renta, entonces Por si en algún momento la uso Las tienes al 7 Al 8 Continuamos con el opening Dios mío Tengo el máximo de llaves Prácticamente máximo de comodines comunes Bueno Un giga de fondo Vamos, pequitas Voy a mejorar el P.E.K.K.A. Mejor el P.E.K.A. Hostia, me debería bajar el P.E.K.A. Nivel 9, tío, el P.E.K.A. Peca el 11 Me lo voy a mejorar A ver Tío, si es que no Rompe muros Merece la pena mejorarlos El mea caballero sí, ¿no? El mea caballero sí El mea caballero sí Mejora Coge en todos lados Donde lo pongo Al puto gigija de fondo Me cago en mis muertos Tengo comodines al máximo otra vez ¡Vamos! Espérate, mira, mira Tengo que usar Literalmente todos los comodines ¿Cuál de estas es worth it? Me... Te, 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 te Estoy pensando O IGAI O Bárbaros de élite Los Bárbaros de élite Están bastante chetados Pero a mí me dan vergüenza ajena, ¿eh? Bárbaros de élite O si no el globo El globo La Tesla, ¿eh? Yo creo, incluso, tío Que la acabo de mejorar Bueno, sí O el Tesla Sí, el caballero Sí, bien Escúchame, mira Puedo usar los dos Mira No, en el globo El globo El globo El globo Ibai Y todo el mundo Pameando Ibai Vale, chicos Teneis el humor De Shirt Facts Esta, tío Eh, 20 Por cierto Aparte de eso 20 bits Que sí Pero, tío Como un momento Me flipa Es la que más uso Es la más cara Dios Que puta locura Me voy a salir del clan Me voy a salir del clan, tío No puedes silenciarla Es que me Es que literalmente Me voy a salir del clan, tío Por cierto El spam de Me estoy mejorando Toda la puta carta del juego, tío Todas La Valkyria De locos Y pal P.K.A Pal mini P.K.A Es verdad Factores Bueno Hay que usar una llave Pero es que ahora Usar una llave es chorrada, ¿no? La verdad es que sí Pero me sobran las llaves Mientras me sigan dejando No, no No, no Véndelas por Por diamantes Y ya está Oh, yeah Diamantes Ya tengo el máximo otra vez Joder Vamos, un espejo A lo mejor carta del juego Si vienen cositas Joder Es que tienes el nivel De torre Muy bajo Y por eso No puedes acumular Tantas Cartas No me sale Me voy a morir Me estoy moviendo loco, tío Me estoy moviendo loco Quiero terminar esto ya, eh He entrado en un sueño psicótico Me hacía ilusión Abrir El cofre con vosotros Y lo que estoy haciendo Es joderme la tarde Me he guardado el pase batallantero Durante dos semanas Tres semanas, de hecho Desgraciado Desgraciado Que soy uno desgraciado, tío ¿Qué me tiro? Eh El mini peca O sea, el dragón No sé lo que estoy diciendo ya, tío ¿Qué haces pirra? ¿Qué haces pirra? Vamos ¿Qué es gesto más super ético? Me encanta Me encanta, me encanta, me encanta Let's go Oro Vámonos Tremendo el cofre Locos Pago acá encima Joder Llaves Llaves, llaves, llaves Hay que usar una llave O la vendo ¿Cuánto me dan? ¿Cuánto me dan? Cien de oro por la llave ¿Estás loco? Vaya puta mierda Se usa la llave, eh La llave se usa, tío En un puto cofre de En un puto cofre de mierda Voy a usar la llave, tío Venoso, tío Es que por cien de oro Juego una partida Espérate que estoy abriendo Todo el puto pase de batallantero ¿Cómo? Ah, es verdad Es verdad Que tenía una más De las que sobran No, yo me voy loco, tío ¿Puedo ya? Por favor ¿Puedo ya, tío? Más cofre, eh Hostia, de verdad No Es que Otra vez al máximo Eh Babelamos Venga ¿Mini P.E.K.K.A.? Me gusta ¿Qué nivel va? Son 30, eh Estás acabando, eh Ya Ese pase no te daba Un cofre de rey Cofre de... Joder Otra vez los comodines ¿Ves lo que te he dicho Los comodines? Mira, fíjate Mira las cartas que me quedan Es que fíjate, tío Pega, 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 pega O... Era solo una Era solo una Era solo una O, o, o Miguel Antes de eso Puedes Pagar la La bruja Y le metes a la bruja Pero es que la bruja, tío Fíjate Al nivel que está, ¿sabes? Tío Metes a la bruja Y ya está ¿No renta mejoras Algunas de estas Que están a 4? La de nivel 7, vamos Son todas Puta mierda, tío Literalmente dog shit De danza se utilizan Se utilizan el mazo troll De los domingos De Álvaro Su otro 5 Yo creo que eso lo voy a aprender Solo se usan el mazo troll De Álvaro Literal Y aquí El barril le duele De esa Me ven Eh, sí El globo, el globo, el globo ¿Este? Sí ¿En serio? No Lo acabé de pensar y no Bueno, es más o menos Mira, aquí le quedan pocas La mejoro Ibai táctico, por favor Ibai táctico Ibai táctico Se la ve bien táctico Estoy ensogrando Me cago en sus muertos Eh Eh Los Los Tío de los puñitos Eh Los Los Esbirros Ah Los tío de los puñitos Sí Ok Sentido Sentido Sigue, sigue Eh Estamos ya en el meridiano Bueno, no estamos En el meridiano Por favor Ya está Una ficha legendaria ¿Cómo? No sé qué he hecho Es porque no tenía comodines Bueno, me ha dado Otro Vale Lo de las monedas Vale Uh Lo de las monedas Vale, ahora Vale, vale Me renta Nos sacamos la nuclear Nos sacamos la nuclear aquí Vale, tienes libro de libros Mejorate la princesa Oh Sí, sí Mejorate la princesa Y nos sacamos la nuclear Mejora No, pero Esto es para la princesa, ¿no? No, 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 no Sí, claro No Mentalea tiburón Mejora princesa con dinero No El libro de libros Y te mejoras con ese dinero Hostia ¿Sabes lo que te digo? En verdad me pone juguetón Te voy a hacer caso Es una puta mierda de idea, eh No, no, no Te voy a hacer 12 No, pero fíjate Me faltaría otro nivel, tío Porque sería Caro Porque mira La mejor al 12 Y ahora libro de libro 13 Sí Pero gastándome lo de las monedas O sea, se me va a quedar el 13 No hay 14 Da igual Pero igualmente Eso es la nuclear Y no me renta más Eso es de 5.000 Es mucho dinero Es la puta princesa La van a matar igual De un tronco No Sí Porque si tiene el tronco Al Al mínimo, ¿qué? No lo mato un troncazo Yo creo que sí, eh No El barril no, ¿no? Al chat No, ¿ves? No A ver Pero hace mucho más daño Mira, mira las estadísticas Mira las estadísticas Tienes que deslizar ¿Cómo deslizar? ¡Ah! Te das y desliza Ahí Sí, uno más Wow, 17 más de daño, eh Me cago encima, eh Ya, pero es que mira Me hago caca, eh Bueno, venga, vale Da igual Que sí, que sí Sé lo que quiere el público Dios, qué puta locura Venga Vale Haz la estrategia youtuber Libro de libros Libro de libros Libro de libros 10 princesas 10 princesas Por la cara Espera, a ver Antes de que utilicen la moneda A ver cuánto cuesta Vale Para que lo vea el culo Vale, es verdad, es verdad Soy poco Soy poco 75.000 Menos mal que me lo voy a ahorrar Qué puta locura Voy a tener que meter la princesa En todos mis mazos Ahora, eh Espérate Vale Usamos En la princesa Dios Dios Al 13 Soy literalmente Benijo, tío Benijo Pero sin dile Dios A ver A ver qué cojones A coger 20 princesas Suerte para pillar Las 20 princesas ahora, eh Bueno, ahora que lo pienso Vaya zumbada, eh, tío Al nivel 13 La princesa, tío Ahora cuesta dinero Mi cuenta, eh La vendo como un NFT A ver Otro de estos Vale Vale, cofre de... Cuidado, este se abre despacito, eh, Miguel Este se abre despacito 2.900 de oro 2.900, eh Su puta madre Comodines 50, joder Soy un desgraciado en la vida Bueno, en verdad, da igual Porque puedo elegir la que quiera Eh Esto es una broma Es una broma, chicos Cámara oculta Como me toquen Como me toquen Comodines legendario A golpino A golpino, eh A golpino Joder La peor carta posible, tío Haz un pino Haz el pino Te obligo Oh ¡Qué acto de vida, tío! ¿Cómo puede ser? ¡Qué ¡Tick, bro! Os quiero a todos los integrantes de RandomLine Sacad flip para TikTok, por favor Ay Me toquen la cabeza Iba a tocar, iba a tocar, sí o sí El, el comodines, lo sabes, ¿no? Ah, era de comodines la esta Sí Se lo podría haber dicho antes de que hiciera el pino Me toquen la cabeza Oh Quería crecer igualmente De todas maneras, no me podían dar ninguna legendaria nueva Porque las tengo todas Así que Es lo mismo Puto minero de mierda Bueno Da igual, eh Activa un torre Sí, para actuar el torre El barril de donde lo podemos bajar al 12 Pero para qué quiero abrirlo Coinciago Coinciago Cuéntate a tres Cuéntate a tres, Coinciago Venga Me duele la cabeza, tío Últimas palabras, tío ¿Qué tengo que hacer? Esto Hay que usar esto El peca al nivel 10 Para que robarlo se ponga cachondo Eh Y ahora La ballista La ballista pa' joder Soy tan puto rico que subo la ballista Vale Legendaria, comodines Espérate, espérate Vamos a ver una cosa Yo puedo Ay, no puedo pedir No puedo pedir ninguna carta que no tenga, tío Claro, porque las tengo todas Sí, con lo comodín legendario puedes pedir cartas que no tienes Sí, pero no me deja No me salen ¿Sabes? Solamente me salen las que ya tengo A ver Puedes pedir las que no tienes Si están en la arena en la que tú estás ¿Entiendes? Exacto, sí, sí Y como de mi arena las tengo todas Entonces, por ejemplo En la siguiente arena ¿Cuál se desbloquea? También la tengo Ah, pero mira El... El sabueso El sabueso no lo tengo Lo que pasa es que el sabueso me da puto asco Entonces tampoco me importa Pero el sabueso no lo tengo Tendría que llegar a la arena Esta de montapuerco No, la mejor La mejor El mago eléctrico Yo necesito al mago eléctrico No, una de las mejores cartas legendarias Es la tía de las puercas La puerca La tía de la puerca la tengo ¿La tía de la puerca? Sí, porque por un torneo Mira ¿Dónde está, tío? No, no la tienes Que si la tengo, coño Carta en el mazo, mira Está aquí No, la puerca La tía que hace puercos Ah Bueno Diga, te estoy viendo Diga, te estoy viendo Yo lo sé Yo lo sé Diga, mira Mira la arena más alta Mira la arena Espérate Guanihato, tío Muchas gracias por los 20 bits Tú lees bien los nombres Lo que pasa es que ellos los leían mal La bruja mal Me ha leído bien Guanihato, sí, ¿no? Y Inkadan Muchas gracias por el Prime O Inkadan Muchas gracias por el Prime Los siete besazos Siete meses dando mi dinero Y tiempo aquí Os quiero todos los integrantes He hecho amistades con Sama Cuckper O Raptor Ni Ah, Sam No Sama, Sam Pues no sé quién soy Nadie La verdad Gracias por haber existido Justo en estos tiempos Es verdad, eh Pensad que he tenido la suerte De vivir en el mismo espacio temporal Que yo No hay una frase De más puto motivado Que se puede decir Sim The Chess White White Millia O White Millia Perdón No sé leer, tío Sim The Chess White Millia Muchas gracias por la sub Los dos besazos Muchas gracias, tío Por suscribirse O día Supongo Es que no sé Sim The Chess White Millia Muchas gracias Va Vamos a terminar Ya de todo Me di oro Vamos Si vienen cositas Si vienen cositas Ole Un baby Let's go The baby Tremendo Más comodines Me hago acá encima Otra vez Hostia Dos Tengo que gastar Dos comodines legendarios Tengo que gastar Dos La princesa No, la princesa ya está No voy a meterle a la princesa Nada más Es tontería Ah, yo que sé Me da caballero, tío Si es que da igual Ahora me van a dar otra, tío Ahora me van a dar otra Que tengo que gastar también Porque si no No puedo pillar la última Eh, me da caballero Si es que Me da mucho asco Pero imagínate Tener me da caballero Ya veis Fornicas, eh Pero Brutal El globo Este porque le queda Una pa' joder ¿Vale? Baby What the fuck Y al mago Joder Cómo me estoy poniendo, eh Es increíble, tío Eh ¿Qué? Cómo me estoy poniendo, tío Esta pa' mejorarla What the fuck Esta pa' mejorarla Ya empiezan otra vez, tío Vale Y ahora Si es que da igual, tío En serio Si es que ni siquiera voy a usar Estas putas cartas Es que no las voy a usar Esta gente ¿Qué va a hablar? Vale Venga, por favor Ya está, eh Bravo Libro de cartas ¿Esto qué hace? Eh ¿Qué hace el libro de cartas? El libro de cartas Se añade instantáneamente Las cartas necesarias Para realizar una mejora Sir ¿Qué? Sir ¿Qué? Sir Puedo tener la princesa Al máximo ¿Cómo? Puedo tener, creo Ah, no, espérate Pero eso Es un libro azul Es un libro azul Para cartas comunes Es solo para comunes Vale, vale Digo, Dios Casi Digo, espérate Espérate que todavía Vale, vale, vale Es común, es común Es común, es común Es común, es común Ah, claro, es verdad Que hay libros de cartas De todas las rarezas Vale, me acabo de enterar Qué pelotudo Cállate la puta boca, Radimir Que yo no soy gamer De este puto juego de mierda Eh Digo, no puede ser, tío No puede ser Tengo esto lo de las monedas, eh Y ahí se va a quedar, chavales No lo voy a usar Lo voy a guardar Para cuando tenga Uno de estos Un libro de libros Y en ese momento Se vendrán cositas Tendré la princesa al máximo Para absolutamente nada Para que cuando la tira El tío delante Se haga caca encima Dios, tengo todo el mazo Para mejorar, eh Bueno, pues ya está Ahora ya es Que yo me gaste el oro Conforme a mí me salgan los cojones Están todas las putas cartas Para mejorar Todas Todas Qué fácil este juego, ¿no? Facilísimo, tío Pay to win que te cagas Mira, fíjate, eh Para subirlo al nivel 11 Puderme, padre mía Locura, tío Encima, claro Cuando lo mejore Estoy a nada De subir de nivel también Al nivel 10 Eh, pues ya está, ¿no? Suficiente Clash Royale He hecho hasta las 7 Dios, ¿todavía falta una hora Para que llegue Romalo? Lleva dos horas escribiendo Sabía que estaba haciendo algo, tío Es que le he tenido que escribir dos veces, ¿vale? Activa la torre En mi honor Se vienen cositas Ser, muchas gracias, tío 10 meses llevas suscritos Qué puta locura ¿Por qué te pasa el tiempo tan rápido? No lo sé Ayuda Chicos, subimos otra arena No, no, no Ya está Es que falta No, no, no Falta una hora Para que llegue Romalo Bueno Porre No, 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 no Que si no No, no, no No, 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 no Otra vez no Otra vez no Se va a ir todo el mundo del directo Todo el mundo que está en el directo Se va a ir si nos metemos al Krabi Vale Eh, ya es chatting Un ratillo Escúchame, Sier Vamos a hacer un solo choza Porque para pasarnoslo bien Un solo choza Vale Vale, pues acéptame la solicitud Por lo menos, ¿no? Eso es para vivir a ambos Espérate ¿No estás en el clan? Eh, sí Pero es que ahí no Si En plan Prefiero enviarte una Solipo privado Vale, es verdad ¿Y cómo lo hago? Se me ha olvidado como era Eh, es que creo que Es que te ha tocado Pasar por disco Y no sé si tienes Disco en su tablet Sí, tengo Ah, vale Pues te la paso Vale Corre, corre Haz la bra Eh, le he dado a invitar a amigos Vale Tengo un juego away, vale Estoy campeándote Te estoy campeando en el Discord Pues literalmente ya la he mandado O sea, no sé que me estás campeando Sí, ya está Yo acabo de decir Nada, es broma Ahora ya está Ya está Soy un speedrunner Vale Eh Oh, ya estoy Mi querido RL Vale Luquitas Ponte un Un mazo de De chozas Vale En proceso De chozas o estructuras Vale Vale, ahí está Se sube, chavales Se sube al nivel 9 por los memes De lo que tú quieras Chozas Eh, cosas Edificios Y luego también Si quieres llevar alguna tropilla Para defender ataques Vale Vamos a Eh, montar nuestra propia ciudad ¿Vale? Montar El objetivo es Crear Un nuevo pueblo Un nuevo domicilio Una nueva villa 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 Suicidio ¿Qué pasa con Triwiz? ¿Qué pasa? ¿Qué ha puesto? El intercambio ¿Qué intercambio? No No puedo aceptarlo No puedo aceptarlo Tío No puedo aceptarlo Triwiz Tío Debería merecérmelo ¿No? Debería Debería yo merecérmelo El puto mago eléctrico Es que es el mago eléctrico Tío Vale, ya está Miguel Venga, va, va Venga, va Lo voy a hacer Lo voy a hacer Lo voy a hacer Let's go Triwiz Muchas gracias, tío El mago eléctrico Me flipa, eh Me flipa No lo he usado No sé cómo se tiene que montar Un mazo para el mago eléctrico Pero Matías lo tiene Y me encanta Te he invitado, Miguel Le voy a copiar Escúchame Le voy a copiar Le voy a copiar Le voy a copiar el mazo A Matías Porque creo que Matías Usa el Vale, espérate Dame un segundo Dame un segundo Dame un segundo Dame un segundo Sí, sí Creo que Matías ¿Dónde se miraba eso? Aquí, ¿no? ¿Dónde está Matías? Matías y coma ¿Dónde está Matías, tío? No lo veo Aquí Mirad, ¿ves? Este es el mazo de Matías Y Matías es el puto amo Con este mazo, tío Lo voy a copiar ¿Y es mago eléctrico? Vale Y lo voy a poner En uno que no use nada Este la verdad es que No lo he usado una puta vez Creo yo Aquí En el número uno, tío ¡Vamos! Yo tengo mazo para estrenar Mago eléctrico Locura Pero ahora no Sigo esperando a mi compañero Que te esperes Venga, va Solo chozas Que te echas Que vamos a ganar Vale Vale, tío ¿Cómo ves esto aquí? Xxluka, Youtube Xxluka, Xxluka Manda huevos, tío Vale, tío Mira, está aquí Es un puto perdedor Vale No tiene padres No parents No parents Escúchame Se van a tener que venir las cositas ¿Vale? Espérate Ay, me Adiós Adiós ¿Por qué todo el mundo ¿Por qué todo el mundo Que juega dos para dos Juega mazos trolls, tío? Ya está Ya está Defendido, tío Ah, eso solo te da El... 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 A ti Escúchame Hay que ir por un lado Xxluka, no por dos A la vez Pon todo el edificio En el mismo Vale, vale Por la derecha Estoy ahorrando para ballesta, eh Mira eso Eso viene Adiós Vale, nada Esto lo he defendido Ah, Dios Vale, dupli... ¡Dios! Venga Ahora me contas tu vida, tío ¡Dios! No pasa nada 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 Vamos Vamos Vale, ahora Voy a duplicar Voy a duplicar Delixir, ¿vale? O sea, atacas tú ahora Tú atacas ahora Le hacemos torre, creo, eh Es que la ballesta Mira qué guapo, tío Defiende eso Por tu mano Ahí, ya Solo te va a pasar Vale Y ahora Tiramos esto aquí Y me tengo que esperar Tener siete Para farmear Nos va a venir un push bueno Nos va a venir un buen push Sí, sí, sí Pero no pasa nada Bueno, mira eso Mira cómo va ¿Sí? ¿Sí? Tengo dos Tengo dos delixir No lo mismo en el campo, eh Bueno Pero es que a mí Eso creo que no me afecta No, no, no Es solo para mí Pero tremendo Porque ahora yo soy Multimillonario Unos cilaguitos Tira eso Y yo lo defiendo Mira, mira, mira Hacedme la llama otra vez Y esto puede No te raes Super Jerry No Adiós Zap, 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 zap Nada Nos la han jodido, eh Da igual Nos han jodido, nos han jodido No nos han jodido Nos joden por el fucking Ay, espérate, espérate No nos han jodido A pelear, a pelear ahí Vamos No, no, jodido nada No, no, lo hemos hecho bien, eh Buena defensa, buena defensa Oh, 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 oh Estoy farmeando el ISI Para, para la Sí Defiende tú eso Defiende tú eso Ya sabes, tranquilo Muy bien defendido además, eh Adiós Oh, oh, oh Eh Tien, que Tiene más estructura Por favor, voy a morir Mira, no estoy Tranquilo, tranquilo Tranquilo Mira eso, mira eso, mira eso Mira, mira Vaya Vaya, que pequeño incidente O sea, Miguel, Miguel, Miguel Ahora mismo En este justo instante Sí, pero Por poco tiempo Sí Vale, vale Por, por, por Espero contar una cosa Que buena Guapo, vamos por la izquierda Mira, sí, sí, sí Tú empiezas a meter Tú empiezas a meter ahí Tropas Pero, pero un puto ejército Ni te preocupes Ni te preocupes Por esa gente No Más gente Tú, pecha, pecha Pecha de gente Ya está, hemos ganado Ya, hemos ganado Ya, hemos ganado Jijija, jijija Jijija, jijija Jijija, jijija ¡Vamooos! Solo chozas ¿Qué, zapatos? ¿Qué querías? Que si vais a jugar al Debout Sí, pero ya no cabe nadie Joder Tenemos equipo competitivo Por mi suel Pues, nada Adiós Depresión Ah, pero escúchame Falta una Se ha ido ya, ¿verdad? No, estoy aquí Falta un rato Para que venga a robarlo Hasta las 7 y media Entonces podemos hacer No, ya, pero es que Como he visto que Ibai a jugar Digo, coño Igual le falta uno Y no sé Como lo tengo ahí Desde hace 8 años Que no lo he abierto Siquiera El clan Está todo lleno, tío Está llenísimo Yo ya me he casado El puto clan roja Vamos a otra cosa, tío Vale Hasta que venga a robarlo ¿Qué hacemos? Echemos unos four fights Yo ahora mismo Estoy haciendo una cosa Con mis amigos Pero si me dejas Da un solo preguntado Porque No sé, yo sé Bueno, ¿qué es eso? Que luego Luego vengo ¿Luego cuándo? Yo que sé Cuando termine de hacerlo Vale El SCP Ramón, escúchame El SCP Adiós Adiós Me parece Lo más correcto posible Voy a campear Voy a campear A robarlo, ¿vale? Con todo tu permiso Campear a robarlo Si quieres, sí No Impresa Era una persona Desenganchó esto Porque la ya pones a cargar, tío Oh, mira Tiene más espectadores Que aquí Ya estamos comparando Siempre comparando Qué broma No, no es broma Pero bueno Puede ser broma Si vas a recarar a Clif ¿Puedo? ¿Me puedo comparar Tu pantallita también? ¿Cómo? Ah, sí Me ha llegado un correo No sé de qué es esto, tío Bueno En fin En el correo yo también Puedes enchufarlo De la capturadora Porque se calienta Y no quiero que se me congele Como me pasaba con la otra capturadora Si ahora se congela todo Es por eso, ¿vale? Oh, no se ha congelado nada Pues ya está Perfecto Let's go Apagamos la tablet Siri Chúpame un huevo Uy Un poco atrevido La verdad Hey, Siri Suck my penis Hey, Siri Suck my balls Buenas tardes Pero Buenas tardes Como que buenas tardes Suck my dick Buenas tardes Se ha hecho la loca, tío Eh Se ha congelado ¿Por qué me acabo de dar cuenta? Hostia Vaya clip cursa Que acabo de hacer Chicos No pasa nada Desenchufa y enchufa Pero Os he avisado, eh Os he avisado He dicho Si se congela por eso ¿O he avisado? Ah Sigue congelado Oh, no Ya está, ya está, ya está Os he avisado, eh Wolfly Wolfly X LOL Wolfly X LOL Wolfly X LOL Más bien Muchas gracias por los 10 bits Eh Y dices a Ruiz Pal También por los 10 bitazos Grande Ruiz Pal Eh Bueno En fin En fin En fin Eh ¿Qué hacemos? En principio ¿Qué he dicho? Eh Ah, video Dijiste Video, ¿no? Vale, chicos Voy a cambiar el título del directo Pasadme clips de Twitch Que queráis que vea Pero escuchadme Tienen que ser clips Pueden ser míos O no Por ejemplo Puede ser del pino de antes O alguna cosa así Que además yo me los guardo Y se los paso a Una persona Para que haga una cosa Es que hablo así Porque no puedo decir nada Pero si son clips De otros streams También